Ayer supimos, la ciudadanía y en Bildu supimos, la decisión del área de urbanismo de no permitir la apertura de la mezquita de Pablo Alzola. Desde Bildu no nos ha sorprendido esta decisión, ya que en consonancia con las declaraciones que ha realizado el señor Azpuna y el señor Barcala reiteradamente, han confirmado finalmente su voluntad de impedir la apertura de esta mezquita. Pero lo que nos sorprende y lo que realmente no damos crédito es el argumento utilizado por el equipo de gobierno. Según comentan, no pueden abrir la mezquita porque los promotores de la mezquita de Pablo Alzola no han solicitado la debida licencia de obra para condicionar el local. Está más que claro que han buscado y han encontrado una artimaña legal para maquillar una decisión política y convertirla en un simple requisito técnico. En casi un año de trámite de la licencia, en el que se ha solicitado por parte del ayuntamiento todo tipo de requerimientos técnicos, desde la insonorización hasta un aforo, en ningún momento se les ha solicitado ni se ha mencionado la licencia de obra. Pero casualmente, ahora, se menciona este requisito cuando ya está aprobada la suspensión de todas las licencias hasta la aprobación de una nueva ordenanza. Esto significa, en la realidad, que la mezquita no podrá abrirse, aun contando con la licencia de actividad, que será revisada una vez que se promulgue la nueva ordenanza. Y no hay que ser muy perspicaz para darse cuenta lo que va a pasar. Pasará acamparándose la nueva regulación en la compatibilidad de este tipo de usos, es decir, de los centros de culto con otros adyacentes que recogerá la nueva ordenanza, se retirará la licencia de actividad y no se permitirá la apertura de esta mezquita. Porque para el PNV, porque para este equipo de gobierno, en pocas ocasiones será compatible una mezquita con el resto de usos y actividades que haya en un barrio. Y, una vez más, la decisión que se tome no estará basada en criterios técnicos o en criterios objetivos, sino que serán criterios racistas, criterios que discriminan a las personas según su procedencia y origen. Y en este mundo llenado de casualidades, tampoco nos ha sorprendido que sea la mezquita de Pablo Alzola la que no se pueda abrir y la que se prohíbe y que no sea la de Concepción. El señor Barcala comenta que esta última se permite su apertura porque, en realidad, es un traslado. Y nosotros nos preguntamos, ¿y no tendrá que ver que una se encuentra en Bilbao la Vieja y otra se encuentra en Basurto? ¿No tendrá que ver que estamos a las puertas de unas elecciones generales y que los votos son más importantes que el respeto de un derecho fundamental como es la libertad de culto? Con esta decisión queda claro cuáles son las prioridades del partido que gobierna en este ayuntamiento y qué tipo de valores impregnan todas sus decisiones y políticas. Políticas de derecha, donde privan el recorte de derechos fundamentales para algunas personas, las de siempre. Por eso le pedimos al señor Barcala que, por favor, no hable de justicia. Que no nos diga, tal y como dijo ayer, que es de justicia proceder a esta concesión antes de que les afecte la suspensión de las licencias. Estas declaraciones nos parecen una broma de mal gusto. ¿De verdad el señor Barcala cree que con esta decisión se está imponiendo la justicia? ¿De verdad cree que puede convencernos, que puede convencer a la ciudadanía que este gobierno trata a todas las personas de igual manera y que pone en el mismo nivel los derechos de las personas católicas que los derechos de las personas musulmanas o de las personas no creyentes? El PNV, una vez más de la mano del Partido Popular, acaba de tomar una decisión que pone en grave peligro los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad. Este gobierno finalmente ha accedido a las presiones de posturas fundamentalistas y xenófobas y, tras los requerimientos técnicos, lo único que se esconde es racismo e intolerancia. Por eso, desde Bildu le pedimos al PNV y al señor Barcala que rectifique, que permita la apertura de la mezquita de Pablo Alzola y que, de esta manera, garantice los derechos de todas las personas y no solo de algunas de ellas. Esquerra Casco. Gracias. 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 Gracias.